hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les quiero mostrar algunos productos que la tienda online board pretty me estuvo enviando ya que ellos muy amablemente se pusieron en contacto conmigo y me dieron a elegir alguno de sus productos que tienen en su tienda en línea había visto mucho de sus hermosos productos ya en otros lugares pero hasta el momento no había podido comprarme alguno de estos productos entonces ya que ellos se pusieron en contacto conmigo decidí aceptar para probarlos ya que siempre los he visto y se ven súper hermosos en la tienda pude elegir estos dos glitter que estaba mostrando hace un momento y también esta colección de esmaltes que son como color pasteles y no que son en total 10 colores les cuento que esta tienda cuenta con muchísimos productos para nuestras uñas como esmalte sube placas etcétera tienen demasiados productos en la cajita de información les estaré dejando el enlace para que se vayan directo por si gustan ir a ver todos los productos que ellos tienen para empezar les quiero contar que me encanta la presentación en que me han enviado ellos estos productos me encanta la cajita en la que vienen los esmaltes ya que podemos ver su color sin necesidad de estar abriendo la caja estos esmaltes prometen ser de secado muy rápido dice que se puede lograr un secado de 45 segundos y una capa muy duradera como podemos ver estos esmaltes tienen excelente pigmentación ya que con una pasada queda el color muy uniforme muy bonito la verdad no sé qué les parecen a ustedes pero los colores pasteles a mí me encantan ya que a veces queremos colores así como pastelitos pero a veces nos damos cuenta que no nos pimientan bien y tenemos que dar muchísimas pasadas pero este si se pueden dar cuenta con una sola pasada queda súper hermoso ya y dependerá si queremos darle otras dos capas o otra más para que quede el color todavía mejor pero yo acá sólo les estoy dando una capa y me encanta el resultado así que si andaban buscando algún esmalte de color pastel ya saben que estos están muy hermosos pueden comprar el set de 10 así como yo que pedí los los 10 colores o pueden pedirlos así por unidad como ustedes gusten el color que más les haya gustado para poder usar nuestro glitter aplicaremos una capa de transparente de esmalte transparente y luego sobre él sin que haya secado comenzaremos a poner lo que es el glitter con la con el aplicador que éste trae si a lo mejor en la primera capa no nos queda bien porque ya se nos secó o porque no nos agarró bien el color ponemos otra segunda capa de esmalte clarito y ya así nos queda mucho mejor el color también lo podemos hacer sobre un color sólido y de igual se verá súper hermoso ahí será nuestro gusto en la descripción del vídeo le dejaré los enlaces de los productos gracias por perder y por enviarme estos hermosos productos